Fernando, Fernando, buenas noches, ¿en qué sitio tiene su taller? Nosotros, Taller Icarus está desde hace ya siete años en la avenida Canadá, 782, oficina 401, en el cuarto piso. Estamos en Lima, Perú, el distrito de La Victoria, urbanización Santa Catalina, a la altura del cruce con Parinacochas, a siete cuadras del metropolitano, de la vía expresa. Alberto, Alexis, buenas noches, ¿qué luminarias debo de comprar para mi revelado? Bueno, para empezar podrías comprarte unos seis o ocho tubos LED, dependiendo del tamaño de bastidores que quieras trabajar. Te recomiendo que puede ser una buena opción económica y muy fiable para poder comenzar con eso más que suficiente. Te sugiero, pues, una separación de aproximadamente máximo, a lo mucho, diez centímetros. Y mejor aún si están a cinco centímetros de distancia entre fluorescente y fluorescente, y del fluorescente al vidrio, cinco a diez centímetros. Con eso puedes estar emulsionando entre cinco, perdón, entre dos a máximo tres minutos. Verónica Contreras, buenas noches. ¿Qué técnica es ese de León? Básicamente son tintas al agua. La tinta se llama Discharge. Es un trabajo que hacemos de hace ya prácticamente unos doce o trece años, el trabajo con el Discharge. Es una tinta que nos ha dado muchas satisfacciones. Es una tinta que genera un tacto cero sobre la tela. Es una tinta que genera un impacto sobre la tela. Lo que hace es desteñir la tela y, por lo tanto, deja un tacto bastante suave sobre la misma. Saludos, saludos, rugido de guerra, cero Blade, cero Alberto Alexis, Luis Cabarín, Pablo Make, Grisel, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel, maestro? Muy buenas noches. Aquí, pues, probando, probando, probando algunas locuras. Saludos, saludos, Alexandre, Felipe, Kaya. Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Perfecto, muchísimas gracias, me ayuda bastante. Saludos, Verónica, hasta Chile. Daniel, hasta México. Gracias, Leonicio, Dani, Dan. Saludos desde Puebla. Muchísimas gracias a todos. Alex Pilko, hasta Ecuador. Rigoberto Vargas. Rigoberto Vargas. Buenas noches, buenas noches. Saludos, 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 saludos. ¿De cuántos watts es el que venga? Puede ser. Yo, en particular, trabajo todavía con los tubos fluorescentes de 18 watts y mayores inconvenientes. Así que no hay problema. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué me recomiendas para el papel foil metalizado? No se caiga tan rápido. Una de las mejores cosas que le puedes hacer al foil es encapsularlo, ¿no? Lo ayudas a que no se despegue tan rápido. Pero también lo que... Un tema muy importante con el foil es que, primero, utilices un muy buen pegamento, ¿no? Acá hay varios buenos, pues, por ejemplo, el Metatran, que es muy bueno. Y que trabajes con un buen foil también, ¿no? Un foil americano, un foil crown. Con eso vas a tener una mejor solidez al lavado de tu foil. Y si puedes encapsularlo, el encapsulado es una técnica donde primero se aplica en frío, por decirlo así, se aplica en mesa el foil. Y luego esto se pasa, pues, un gel, un high density, ¿no? Que con un diseño sobrepasado, ¿no? O sea, un diseño que esté ligeramente más grande para que haya una mejor protección a la adherencia del foil, ¿no? ¿Es adecuado secar la emulsión con una secadora o debe ser? Con una secadora, sí, Ramón, pero una secadora de cabello. Una que bote, pues, 40, 50, 60 grados. O mejor aún, si puedes tener un espacio cerrado con una estufa, mejor, ¿no? Para que seque lentamente con el calor de que le puede brindar la estufa, ¿no? También. Pero igual, nosotros trabajamos mucho con las secadoras y no tenemos mayores inconvenientes. Ideal ya para poder entrar a un nivel de mejor conservación de la sensibilidad de la emulsión. Pues, un tema de secado con estufa, ¿no? Buenas noches, soy de Ecuador y me gustaría aprender. Genial, Jimmy. Yo les recomiendo a todos ustedes que ingresen al canal de YouTube de acá, de Taller Icarus. Tenemos más de 300 videos con mucha información y que, bueno, también colegas, amigos, compañeros de la serigrafía también desarrollan muchos, muchos videos. Lo bueno de estos tiempos es que hay mucha información a través del, sobre todo del YouTube, ¿no? Es donde puedes encontrar la información quizás más ordenada. Es un espacio donde fácilmente se puede encontrar la información. Y, bueno, eso. O, en todo caso, puedes capacitarte. Busca opciones en la ciudad o localidad o país en donde estés, en Ecuador. Y, nada, si gustan, quienes gusten también de más información, yo los invito a que me agreguen al perfil Joy Susano. Hay un perfil que tenemos en Facebook, ¿no? Que se llama Joy Susano y que ahí puedan ustedes enviarme un mensaje. Indíquenme su nombre, su número de teléfono celular y la ciudad de donde me escriben. Y yo los puedo agregar a un grupo de WhatsApp, más o menos viendo la ciudad. Sobre todo el tema de la ciudad es importante porque tenemos varios grupos de WhatsApp. Tenemos grupos de WhatsApp en México, de Ecuador, Bolivia. Después ya grupos de WhatsApp que abargan en diversos países en donde quizás nos escriben un poquito menos. Tenemos grupos de WhatsApp de Perú. Ya son tres o cuatro grupos de WhatsApp donde los chicos están constantemente intercambiando mucha información. Entonces, nada, les recomiendo, me escriban al Facebook Joy Susano. Les voy a poner, creo, aquí, ponerme un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner el, esto. El link. Aquí está. Ahí hay una foto mía en el perfil que donde estoy colgando, sosteniendo un cuadro que dice Tigres de la Serigrafía. Y esto, ahí me agregan o me escriben directamente, me indican su nombre, su teléfono y la ciudad donde me escriben, por favor. Joy, ¿cómo recomiendas matizar las tintas de cuatricromía? Bueno, en plastisol ya las vienen ya matizadas y en tintas al agua, Printos las vende también matizadas. Pero si tú quieres matizarlas al agua, pues básicamente copaje, pigmento en los colores para cuatricromía. Nosotros en la tienda multimarca tenemos varios tipos de copaje. Quitexa, por ejemplo, tiene un copaje especialmente desarrollado para la cuatricromía. También tenemos el Acupeca Max de Printop y los pigmentamos ya sea con los pigmentos tanto de Printop como de Quitexa. Normalmente para mis producciones trabajo entre el 1 y el 2.5 de pigmentación. Me refiero al porcentaje de pigmentación sobre cada uno de los tonos. Pero evidentemente siempre hay un prueba y error o una, hay pequeños muestras para poder hacer antes, después de tirar toda la producción. Es un tema que yo te recomiendo, Renzo, en el canal de Taller Icarus tenemos varios videos, incluso algunos indican cómo matizamos o cómo, por ejemplo, tenemos un video de cómo se matizan las cuatricromías en el laboratorio de Printop, realizado hace un par de años. Y nada, eso es lo que te puedo recomendar. Checa los videos, tenemos varios de ellos, esto, en dónde estamos trabajando todo ese tema. Rigoberto, saludos hasta Ica. Soni, Soni Zárate Flores, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos Ramírez, ¿conviene hacer tu marca de ropa ahora en estos tiempos? Es una muy buena pregunta, Carlos, de verdad. Yo he estado haciendo durante todo este tema de la pandemia varios, varios cursos de emprendimiento y esto, en algunos casos, el año pasado fueron mensuales, este año un poco más intermitentes porque hemos estado ya dando bastantes cursos presenciales. Y lo que yo he recomendado es que estamos en una época complicada, sí, pero que no nos quita o nos da la oportunidad de poder empoderarnos en cuanto a los conocimientos que necesitamos para poder emprender. Estamos en una época, como vuelvo a comentar, como bien saben todos ustedes, es más, no hay que explicar mucho acerca de eso, complicada, pero eso no nos quita que nos capacitemos, nos informemos, veamos esto, este tema de forma, por el lado positivo, ¿no? El emprendimiento, el hecho de hacer ropa no solamente significa, como muchos, muchos finalmente lo toman, muchos piensan de que hacer ropa es simplemente ir a agamarra, comprar tela y luego mandar a cortar, estampar y listo, ¿no? El proceso de emprendimiento es un proceso bastante, primeramente es amplio y segundo, toma mucho tiempo, ¿no? No toma días ni semanas, puede tomar meses y años para poder hacer sólido un emprendimiento, ¿no? Es un proceso. Y por qué no empezar en este momento, ¿no? ¿Por qué no? Todo el mercado textil peruano no ha sufrido grandes pausas durante todos estos últimos meses. El mercado textil siempre ha estado continuamente aperturado y por lo tanto, pues, esto, en la actualidad pienso yo de que, es más, se han aperturado nuevos canales de venta, ¿no? Como bien saben, el tema de la venta online se ha vuelto mucho más aperturada al público, la gente conoce más de los procedimientos. Eso quizás pueda ser lo bueno que nos ha dejado todo esta, todos estos tiempos. Pero, nada, nuevamente, yo creo que emprender no tiene, digamos, tiene los inconvenientes obvios que sabemos todos, pero en algún momento tenemos que empezar, ¿no? Y tómenlo en cuenta, este es un proceso amplio, no es un proceso de pocos días o pocas semanas. Muchas personas, incluso, es uno de los grandes filtros entre los emprendedores que finalmente consolidan un proyecto y entre los que no, el hecho de tener mucha paciencia y constancia, ser perseverantes en todo este proceso, porque probablemente en un principio las cosas no salgan como nosotros queremos, no se venda tanto como nosotros pensamos, empecemos a tener ciertas experiencias o ciertas buenas o malas experiencias que nos van a hacer tomar decisiones a veces precipitadas, ¿no? Entonces, nada, eso es lo que te puedo ir comentando, Carlos. ¿Rugido de guerra? ¿Manejan alguna separación de la malla a la prenda? Normalmente son de uno a dos milímetros, ¿no? Que es justamente lo que te da la misma grapa que está tensando el cuadro. Eso, ¿no? Eso. Pero no hay una gran separación, ¿no? Listo, saludos, saludos a todos, saludos. Wow, creo que hay bastantes comentarios. Muchísimas gracias, Alberto, Alexis. Pasa también, creo, de que hace mucho tiempo no hacemos videos en vivo. Y eso también muchas personas me han estado comentando. Me dicen yo, ¿qué tal? Ya no te veo en las redes, qué sé yo. Bueno, lo que sucede es que nosotros estamos por tema de abril, aperturamos nuevamente los cursos. Y la verdad que hemos tenido una demanda bastante grande, ¿no? Y a lo cual agradecemos a toda la gente que sigue confiando en Taller Icarus, que nos ha hecho prácticamente hacer, en la actualidad, estamos haciendo cursos todos los días. Estamos haciendo cursos de días de semana, estamos haciendo cursos de sábados, haciendo cursos de domingos, porque hay mucha gente que desea emprender, hay mucha gente que está buscando este tema de las capacitaciones. Y como también pasa de que estamos con los aforos reducidos, hasta este mes de julio vamos a estar con los aforos de solo cuatro personas por grupo. Esto para garantizarles a ustedes, los participantes, distanciamiento. Y bueno, eso ha hecho de que los grupos prácticamente se llenen muy rápido. Y por lo tanto, pues, hemos estado bastante, bastante ocupados, porque en febrero, en enero-febrero, yo tuve la idea de abrir esta tienda multimarca en el taller, abrir una tienda multimarca, porque en enero-febrero vimos, todos estábamos en incertidumbre de que esto podía estar continuando con una segunda, tercera, cuarta, quinta ola, ¿no? Entonces, eso iba a afectar bastante a nosotros que damos cursos presenciales, ¿no? Entonces, esto, decidimos abrir la tienda multimarca y la verdad que también hemos tenido mucha, mucha acogida con la tienda. Muchos chicos se acercan a asesorarse, mucha gente nos escribe por el WhatsApp, constantemente estamos ahí tratando de contestarles a todos, de ayudarlos a todos. Y bueno, la gente viene y compra y se asesora, se va contenta, sobre todo porque en la actualidad tenemos un abanico de posibilidades, de marcas, a los cuales tenemos marcas como Printo, Quitexa, Lumina, Ulano, productos de Feingold, productos de Selicol, o sea, estamos trayendo mesas, mesas de exposición, secadores, flashes, planchas. Entonces, esto, la verdad es que nos está, nos está, este, dando bastante trabajo y nosotros muy felices, ¿no? Porque, esto, es como descubrir una nueva actividad enlazada, pues, a la serigrafía. Y si a eso le suma los cursos, pues prácticamente no nos da mucho tiempo de hacer videos. Eso es lo que está sucediendo. ¿Algún consejo al mezclar la tinta Dischar con los pigmentos que no son de la misma marca? Lo primero que te puedo aconsejar, esto, lo del Dischar es un continuo estudio, lo estamos conversando siempre con los técnicos de las diferentes marcas de tintas que representamos y con las que no también, es de que, te sugiero adquirir pigmentos que sean especialmente desarrollados para Discharge, ¿no? Es muy importante eso. Si los pigmentos están especialmente desarrollados para Discharge, no creo que te vaya mal, porque yo combino pigmentos Visalot, pigmentos Kitexa, pigmentos Printop, y a su vez los combino con sus diferentes bases de Discharge. Tengo también acceso a diferentes bases que no son comercializadas acá en Perú, pero que las combino, las pruebo, y finalmente no tengo mayores inconvenientes con el tema de los pigmentos. Lo que sí es que debes de tener mucho cuidado y pedir siempre la información al momento de adquirir tus pigmentos, que estos sean obviamente hechos para Discharge, que sean especiales para Discharge, porque si son de los pigmentos, como algunas marcas le dicen, pigmentos básicos, pues vas a tener el inconveniente de que la pigmentación, pues finalmente luego del secado, luego de un par de días, probablemente baje el tono y que también obviamente luego de esto... Si son pigmentos básicos, pues el tono se va a bajar en el lavado o incluso luego de varios días de haberlo termofijado, ¿no? Eso es lo que te puedo decir en cuanto a los pigmentos de Discharge, ¿no? Así que no te preocupes, no hay mayor complicación entre mezclar los pigmentos. Lo ideal, sí, obviamente, es siempre utilizar todos los productos de la misma marca, ¿no? Pero hay mucha gente, muchos colegas, amigos, compañeros, que utilizan estos productos sin mayor inconveniente mezclando diferentes marcas. Hola, Roberto, saludos, saludos, mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Gusto tenerte por aquí. Carlos, ¿conviene hacer tu marca de ropa a cómo están los precios? Bueno, creo que ya lo he respondido. En cuanto a los precios, yo no me complicaría demasiado porque finalmente todo depende hacia qué público vas a ir, este Carlos. Así que analízalo. Nosotros tenemos un curso que se llama Curso de Emprendimiento de Marca de Polos. Es un curso que actualmente es online, probablemente ya en los próximos meses, ya que todo el mundo ya se está vacunando y todo el tema, probablemente logramos también presencial. Esto, te recomiendo que lo lleves porque ahí tenemos muchísima información acerca del tema de emprendimiento. Son casi 10 horas de curso, así que nada. También tenemos una lista de reproducción en nuestro canal de Taller de Icarus que se llama Emprendimiento y ahí puedes ver más de 10, 12 videos acerca de este proceso. Y si gustas, nos escribes y nos haces las consultas que deseas. En la parte de abajo están los números, están saliendo tanto para la tienda Multimarca como para las consultas e inscripciones para los cursos de serigrafía. Así que nosotros encantados en poder escucharlos y poder absorberles sus consultas. Cualquier consulta también la pueden hacer a través del teléfono de la tienda Multimarca. En la línea, en el banner que está abajo, están saliendo los números. Me he olvidado de eso. Pablo, ¿qué me recomiendas para que no se quiebre el estampado después del primer lavado con tinta cubritiva Carrier? La cubritiva Carrier para los que no conocen de otros países es como una tinta cubriente. ¿Ok? Esto básicamente es una denominación muy usada en Argentina, Uruguay, incluso creo que en Chile. ¿No? Pero acá muchos le llaman base bebé o base cubriente. Es una tinta base al agua que te permite cubrir sobre telas oscuras. Yo te sugiero primero un poco una malla un poquito aperturada y presión siempre la presión en el primer pase es importante. Ahora, si a pesar de eso tienes inconvenientes lo mejor sería un poco potenciar tu tinta agregándole algún tipo de base plástica o elastizante. Acá muchos le echan la base plástica y algunos también le echan un poquito de base neutra. En este caso le llamarías base print que es este que lo va va a ayudar a que se suelte también. Pero tome en cuenta siempre la primera el primer pase hay que darle un poquito de presión para que la tinta yo siempre hago este ejemplo con las manos esta es la tela y las hebras y la tinta tiene que un poco anclarse. ¿No? Ese es el objetivo con las tintas cubrientes que son muy viscosas. ¿No? René uso la emulsión ulano la cual no tengo problemas le doy cuatro minutos de exposición luego revelo ningún inconveniente pero con la emulsión lumina 2x realizo pero se me cae la emulsión fíjate la emulsión todas las emulsiones en realidad son de buena calidad ¿ok? Eso es un yo hice un post hace mucho tiempo todas las emulsiones acá en Perú por ejemplo de las más usadas son ulano chromaline lumina que es una emulsión hecha acá en Perú están las agave y las dirasol las blue pixel son las emulsiones que se usan acá y que no hay mayor inconveniente lo que sucede es que un aula no puedes no se puede comparar para mí en mi opinión personal no se puede comparar un aula 660 con una lumina 2x son son tipos de emulsiones diferentes ¿no? la emulsión ulano 660 es una emulsión altamente sensible ¿ok? entonces probablemente bajo las los parámetros que tú le estás dando probablemente la emulsión ulano 660 al ser más sensible tenga un secado más rápido y probablemente en la emulsión lumina 2x le vayas a tener que dar más tiempo de secado o más tiempo también de exposición recuerda la lógica en fotograbado es muy sencilla uno si la emulsión se cae es porque le falta más exposición si la emulsión no sale no cae pues es que te has pasado con el tiempo entonces acá evidentemente necesitas más tiempo de exposición justamente las lúminas tienen eso siempre que necesitan un poquito más de tiempo de exposición y yo siento en lo particular de que no necesita tanto secado como en algunas otras emulsiones yo por ejemplo ahorita estamos en los cursos estamos trabajando con Chromaline con CPTX con la CPTX de Chromaline y esta emulsión se seca mucho más rápido que otras y es muy sensible también entonces los parámetros no son los mismos para todas las emulsiones tómalo en cuenta nunca son los mismos para todas las emulsiones ok así que haz tus pruebas ten confianza la lúmina no es una mala emulsión y nada me cuentas me cuentas no hay ningún problema ¿hay alguna alternativa del papel acetato? pues no solamente tienen los papeles esto los inject que son los papeles transparencia los clear free como le llaman o micas como le llamamos nosotros acá en Perú Julio César saludo profesor muchas gracias muchas gracias Julio César un gusto saludarte gracias por tus saludos Edgar Pusaquispe profe un lugar donde se pueda estudiar diseño bueno hay muchos ¿no? hoy día me preguntaron eso en clases una señorita me dijo estuve estudiando diseño gráfico y ahora ¿qué me recomiendas? Illustrator, Photoshop bueno debido a ese tipo de preguntas yo me voy ubicando y le digo ¿sabes qué? en realidad todo depende hacia dónde apuntes ¿no? analiza qué es lo que tú quieres hacer porque en serigrafía hay dos temas con el diseño uno es que si el diseño es esto si lo vas a manejar o vas a ir hacia la rama de la ilustración o si vas a trabajar el tema de artes o separaciones de color entonces en ambos lados si necesitas tener al menos conocimientos de básico intermedio mejor si son avanzados de todas las plataformas de diseño ¿no? core, ilustrator, photoshop y todo ¿no? pero esto si te vas hacia el tema de ilustración pues ya necesitas una formación diferente diferente a la de un diseñador de preprensa ¿no? en preprensa existen una vez que tú ya conozcas y conoces de serigrafía y conoces de utilización de software de diseño lo único que te quedaría es centrarte meterte a tutoriales de youtube y vas a aprender bastante y si es posible encontrar un curso de separación de color genial pero si es de ilustración si hay un tema formativo en cuanto al tema de ilustración que evidentemente te van a ayudar los software de diseño pero eso tiene que ir muy de la mano por algo mucho más importante que es la formación de una de un artista gráfico en donde hay muchos cursos de fundamentos de dibujo morfología o sea hay un tema formativo que definitivamente es mucho más amplio que eso ¿no? entonces toma en cuenta y bueno me vas preguntando también ajá Luisito es hacia es hacia esto el link el link lo puse hace un rato lo voy a poner de nuevo ahí me escriben por favor en el facebook lo que pasa es que hay un tema muy importante nosotros buscamos saber con quién vamos a conversar a través del whatsapp ¿no? por experiencias anteriores tratamos de que sea que nos escriban desde su perfil de facebook para saber primero si si es una persona real ¿no? para empezar eso y segundo saber la ciudad y el número donde nos están escribiendo así que nada nos escribes buenas noches de San Juan de Lurigancho ¿qué plancha transfer me recomienda para plastisol mate a full color? gracias por su respuesta bueno en lo que es Leóncio en lo que es plastisol todas las planchas te pueden servir no hay mayor inconveniente ¿no? el mate el mate en realidad o es por la tinta o es por el papel con que vas a trabajar ¿no? normalmente muchas personas matean sus estampados con papel transfer con papel bond con papel craft con cualquier tipo de papel opaco no es que te lo dé la plancha sino te lo da el acabado o lo que tú por lo que tú planchas por encima así que no hay ningún problema aprovecho la oportunidad también para comentarles que en el taller estamos vendiendo planchas ¿no? son planchas nacionales y bueno cualquier cosa nos escriben ahí a la tienda multimarca saludos saludos ¿cuántas pasadas para el discharge? ese es otro detalle que debes de tomar en cuenta Jesús en el sentido de que no existe un parámetro exacto para las tintas las tintas según como sea el diseño tú lo vas vas aplicando ¿no? también tienes que tomar en cuenta qué dureza de poliuretano estás usando si estás trabajando 80, 70, 60 short si estás trabajando también el número de malla que estás usando es también el diseño y el acabado que estás trabajando la tinta ¿no? no hay una no hay un parámetro exacto ¿no? acá por ejemplo nosotros en el vídeo que estoy mostrando primero probamos vamos viendo cómo va saliendo con una dos tres y por ejemplo acá Jorge está haciendo un pase en esta simulación que es del del león del color azul y lo estás está haciendo un pase muy rápido incluso sin entintar ¿no? haciendo pues dándole un acabado ligerísimo de color azul ¿te das cuenta? pues acá si yo le doy tres pases probablemente sature de azul cosa que es un acabado que quizás no es no es de mi agrado y por lo tanto pues no lo voy a hacer ¿no? en este caso se da de esa forma ¿no? en Bolivia está el profe Benjamín al igual que el taller Icarus así es Benjamín es amigo de la casa justamente acabamos de anunciar y hacer el evento en Facebook el día este día lunes vamos a estar con Benjamín de este centro de producción gráfica desde de Bolivia vamos a estar con Omar Aldana de Alacran Estudio vamos a estar con mi gran amigo Moacir Ferreira de SIL TV Escola Genesis vamos a estar los cuatro hablando acerca de mesas de exposición o procesos de fotograbado vamos a estar en vivo a través de todas estas plataformas el día lunes a las 7 de la noche este espacio lo hemos denominado serigrafistas con punch y lo estamos tratando de transmitir los primeros lunes de todos los meses ok el lunes pasado no lo transmitimos porque era justo el partido de Perú no sé con quién y se cruzaba la fecha entonces no no lo transmitimos por eso lo hemos trasladado para este lunes 12 a las 7 de la noche hora Perú 8 de la noche hora Bolivia perdón 7 de la noche hora Perú México 8 de la noche Bolivia y 9 de la noche hora de Brasil ok así que ahí nos van a tener ahí Carlos ¿cómo estás? saludos buenas noches saludos Roberto necesito un estampador para trabajar en Colombia Jimmy bueno Jimmy nosotros administramos varios grupos de Facebook también serigrafía para todos serigrafía textil en Taller Icarus serigrafía para todos es uno de los más internacionales así que búscalo y publica tu oferta por ahí y probablemente encuentres alguna opción profe ¿qué pintura puedo usar para estampar poleras? bueno puedes usar tintas plastisol y tintas al agua incluso tintas en descarga ¿no? en realidad para estampar las poleras si es que son de algodón prácticamente puedes estampar con cualquier tipo de tinta depende del acabado que tú busques Fernando saludos saludos hola Luis Miguel ¿cómo estás? saludos hasta tumbes uy esto se pasa muy rápido uh a ver Cristian acá uy se pasó hasta el final ahí está saludos Joy ¿realizan servicio de serigrafía? no actualmente ya no hacemos servicio de serigrafía hasta el año pasado estuvimos haciendo servicios pero si me escriben al al taller multimarca al teléfono del whatsapp les paso un link donde hay varios serigrafistas recomendados ex trabajadores de taller Icarus o ex alumnos que ya tienen un taller y que tienen bastante experiencia es más uno de los últimos que se ha independizado ya de taller Icarus es mi estimado Jorge Vargas que es el que sale siempre en los videos y todo bueno ya desde enero de este año ya tiene su propio taller serigráfico y justamente se ha mudado a unas tres cuadras nada más del taller Icarus así que nada cualquier cosa ya saben quien el actor principal de todos los videos los últimos videos de taller Icarus ya tiene su propio taller y está haciendo servicios ¿no? se me quebró la estampa en una remera negra con tinta cubritiva carrier puede haber sido el error se quebró después del primer lavado bueno negra con tinta cubritiva carrier negra con probablemente probablemente Pablo checa los las indicaciones que te he dado e inténtalo hay alguien más de Ica algún número contacto profe 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 ¿qué pasó Carlos? Luis Alberto ¿cómo estás? mi estimado Luis Alberto Artemio saludos Grover Gamboa consulta deseo saber qué tipo de copaje comprar para estampa en Quitexa venden un copaje para papel mientras menos menos esto agua tenga el copaje mucho mejor nosotros tenemos también ese copaje vendemos productos de Quitexa Printop de diferentes marcas pero busca un copaje para papel si es que no estás cerca de Lima o estás por Gamarra busca ahí copaje para papel también otra opción puede ser el de poliéster porque también es un poquito más espeso mientras más espeso sea menos cantidad de agua tenga el copaje mucho mejor saludos Jimmy saludos hasta Ecuador Joey buenas noches que golazo esta esta plataforma que me permite leerlos aquí en pantalla me gusta me gusta bueno vamos a ver espérate voy a poner un videito bueno me quedé corto con los videos vamos listo yo buenas noches tengo dos preguntas apóyame apóyame chorri que tinta es buena para trabajar en tela taslan en tela suplex lo mejor son las tintas vinílicas no también puedes probar con plastisol depende también del taslan pero lo mejor son tintas solventes sobre todo hay una marca china que venden en jaime chávez que es especial para taslan muy buena o también puedes probar con el plastisol y la otra pregunta cuando cuando vas a estar con no lo que pasa eso justo hoy día estaba conversando con un amigo este en las tiendas en las tiendas de serigrafía de telas no sé no 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 sale a cuenta aceptar pago con tarjeta de crédito con tarjeta de débito este o ya peplín o transferencia no hay problema pero en en el tema de las tarjetas de crédito para la tienda no hay margen hermano no hay mucho margen muchas personas piensan de que esto los márgenes en tiendas de tintas son mayores pero no yo les invito a que se vayan por gamarra y visiten las tiendas de tintas de tela y nadie acepta tarjeta de crédito hermano todos están con débito transferencia ya peplín qué sé yo bien cuáles son las tintas que dejan mejor acabado las prendas pues de la tinta que deja mejor acabado la prenda pues depende del acabado que tú estés buscando no no hay mejores ni peores hay una tinta de acuerdo a cada tipo de mercado economía inversión saludos oveja roja saludos cubritiva carrera de qué marca sugieres al escuchar ese término entiendo que eres de argentina uruguay chile pero yo no conozco exactamente muchos de los productos sobre todo en argentina no marcas no te podría comentar en realidad la base cubriente es casi lo mismo en todos lados así que nada básicamente si es un poco apoyado a ver acá dice para tela fresca y se puede usar estampado textil plastisol por supuesto que sí no hay ningún problema saludos guillermo saludos saludos cómo estás guillermo cristian soto a ver hola maestro hoy desde que hay correctores ortográficos en todo el internet me llaman el 50% de veces que me escriben mi nombre me dicen hoy una duda sobre mesa lineal ojalá y me pueda explicar tengo una mesa con los topes en el frente y hay que detener el marco con la panza para que no se mueva mi duda es con las mesas lineales que tienen el tope abajo evita exacto sí por supuesto es mucho mejor es mucho mejor cristian yo te sugiero cristian ingresa al canal de taller Icarus y busca pon mesa mesa lineal y vas a encontrar varios videos nuestros son como 4 o 5 cada vez que hacíamos una mesa yo hacía un video con el celular ahora he traído mesas de 4 de 3 de 2 estaciones y la mesa que también estamos trabajando o dando las clases es una mesa lineal también muy interesante y la verdad es que por tema de tiempo no he podido hacer los videos pero espero hacerlo muy pronto chicos yo la verdad me encantaría hacer videos a diario pero como les digo el tiempo en estos últimos meses es muy valioso para nosotros con todo lo que estamos haciendo así que nada vamos a tratar de hacerlo de todas formas muchas gracias Pablo muchas gracias Luis Alexander Fernández Poicón desde Paita Piura Perú saludos mi estimado Luis Alexander cuídate mucho Michael ¿dónde puedo comprar bastidores pequeños? puedes hacerlo en Gamarra sin mayores inconvenientes ¿no? hay muchas nosotros tenemos dentro de la página web de Icarus entras a la parte de serigrafía y ingresas al menú taller abierto y ahí hay varia información de proveedores salto producciones la fribilación ¿cómo la puedo prevenir? a veces es aditivando la tinta ¿no? hay que hacer las pruebas respectivas hay aditivos que pueden reducir la fribilación ¿no? toma en cuenta ese detalle mi estimado salto producciones ¿dónde puedo conseguir una mesa lineal con tableros independientes así como el de su taller soy de Lima bueno escríbenos a la tienda multimarca y te podemos dar la información sin mayores inconvenientes indícanos cuántos tableros de cuántos tableros necesitas y en qué modelo si tienes una foto de referencia genial y te hacemos la cotización Zero Blade hacen envíos de Mica a provincia así es cero nos escribes al número de Whatsapp nos indicas qué tipo de Mica necesitas a 3 ancho 30 ancho 60 o 90 y te podemos hacer el envío ojo obviamente las micas de rollo continuo son por todo el rollo ¿no? así que nada nos escribes ahí en el banner de abajo están los números Luisito Joey Joey Susano Joey Joey Susano yo me llamo Joey no te preocupes pero ya sí estoy acostumbrado a que me digan Joey yo uso ilumina y no tengo problemas creo que también depende de la potencia de luz por supuesto en el tema del fotograbado existen muchas variantes ¿no? y hay que revisar pues el tema de la potencia de luz porque mira tomando en cuenta Luis de que me indican de que le está dando cuatro minutos a una 660 y yo ya saco mi cuenta de que no tiene una gran potencia de luz esa mesita entonces probablemente que también sea eso yo creo que la lumina es una marca que ha ido evolucionando cada vez más y que en la actualidad brinda un boom muy buen producto bastante competitivo actualmente está en varios países en México se está vendiendo muy bien y veo que todo el equipo de lumina siempre ha se ha esforzado en desarrollar cada vez mejor sus productos ¿no? nosotros en la tienda vendemos todo lo que es lumina tanto de emulsiones y productos limpieza y se venden muy bien así que no hay mayores inconvenientes ¿tienen una página para qué saber qué producto comprar por internet? Rigoberto por el momento no porque hemos justo empezado en una época en donde los precios han ido variando mucho y lamentablemente es un emprendimiento que estamos haciendo bajo un grupo muy reducido de personas en este momento y por lo tanto no tenemos todavía todas las cosas que necesitaríamos o que quisiéramos tener en todo caso si tienes una lista o una lista de productos que necesites escríbenos envíanos al 996 90 95 98 y con gusto te podemos cotizar ¿ok? listo listo chicos creo que estoy bastante atrasado con los con los comentarios René René gracias saludos en su tienda online ¿qué productos puede comprar? mira como le vuelvo a comentar nos escriben cotizamos y hacemos envíos a cualquier parte del país saludos 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 a todos voy a volver a ubicarme aquí porque ya perdí acá estoy César Cisneros no no César no hay hasta donde sé no es que haya una venta directa no todo es en base importación tendrías que importarlo directamente desde Perú hola Gustavo gusto de verte por aquí sí claro yo siempre he leído tus comentarios en los diferentes grupos que administro ¿qué tipo de luz recomiendas para el revelado? quiero quiero cambiar mis luces que ahora son de florecentes pásate al LED podrías pasarte a los tubos LED es una es una solución económica y bastante viable yo sigo con las mesas de florecentes los tengo hasta ahora me gustaría sí tener pues unas LED UV que si por ahí tienes la opción de poder adquirirlas traértelas pues genial ¿no? pero depende pues del del grado de inversión que quieras hacer genial qué gusto saber de ti Gustavo saludos macha ya ok le hablo de Juan Cayo me interesa este curso ¿cuánto es el costo? bueno hasta todo este mes de julio hemos estado con cursos de 12 horas de duración el costo es de 390 soles pero estamos para agosto ampliando a 15 horas en donde se están ampliando más técnicas se están agregando más cosas y el curso a 15 horas va a estar en 490 soles todos los materiales están incluidos la asesoría constante a través del WhatsApp o ya quizás acá en los próximos meses de forma presencial ¿no? listo Miguel Antonio el lunes sí el lunes vamos a estar con Benjamín de Bolivia vamos a estar con Omar Alacrán vamos a estar con Moazir de Escola Genesis Tatán esta vez no nos va a poder acompañar Tatán de Taller Raíces de Argentina él está pasando una serie de cosas pero bueno ya nos acompañará supongo en la fecha de agosto y va el expositor principal va a ser Omar porque hemos decidido de que ella cada mes es un expositor principal esta vez le ha tocado a Omar y él va a hablar acerca de los fotograbados los detalles técnicos ¿no? bien buenas noches Javier hasta Bolivia Daco saludos saludos soy Omar cuánto cuesta el curso Yolmer saludos saludos chicos Mario Alberto González yo solo hablo yo solo trabajo plastisol y quiero aprender a trabajar hacia el agua bueno empieza con los videos y si gustas inscribirte en alguno de nuestros talleres en la parte de abajo está el banner con los teléfonos no alcancé a preguntar no alcancé a preguntar qué tinta base de agua recomienda acá en México ¿qué tal las Maxui? para mí las Maxui son muy buenas muy buenas muy pero muy buenas el México tiene cierta ventaja con no ventaja sino tiene como que por ejemplo tiene Maxui tiene Nasdar tiene Sumiprint tiene la facilidad de poder traer tintas desde Estados Unidos tiene un mercado de exportación hacia Estados Unidos que les permite trabajar muy bien y la verdad que Sumiprint también muy buenas tintas últimamente he estado haciendo unas pruebas con descargas con sus pigmentos y la verdad es que ya tengo que lanzar el video con las pruebas que hice porque la verdad es que es una propuesta muy fuerte muy bueno muy bueno para qué te voy a decir de verdad pregúntale por aquí si todavía está el maestro Uribe Daniel Uribe desde México amigo de la casa es un experto en todo lo que es Sumiprint Maxui todas estas tintas y no me va a dejar esto mentir sobre ese tema ¿no? entonces sí si tienes al alcance de las Maxui y está dentro de tu presupuesto dale dale con toda la confianza del mundo Julián saludos saludos profe de Guatemala mi pregunta es qué tan seco debe estar la emulsión antes de exponer yo siempre aconsejo de que toquen por un costado obviamente la emulsión y que si la yema de los dedos no se pegotea todo bien por ahí puedes ir empezando ¿no? y para el revelado a ver debe estar la emulsión antes de exponer ¿ok? ¿y cuántos minutos esperas para revelar? no no entiendo esa pregunta no sé si no la entiendo a ver si me la explicas revelar significa para mí hay cinco pasos en el en el fotograbado primero es el paso del registro ¿ok? segundo es el paso del emulsionado donde tú untas la emulsión tercero es la exposición a la luz donde colocas tu bastidor sensible con tu mica sobre la mesa de luz luego de eso pasas al revelado que es aplicar el agua sobre el bastidor y haciendo de que la imagen obviamente se revele y quinto el secado y preparado de la matriz ¿no? en donde remendamos los errores encintamos el bastidor y etc así que nada coméntame cuál sobre qué me estás hablando porque para poder entenderte mejor bueno yo prometí 40 45 minutos han pasado más de 50 chicos y creo que bueno vamos a tratar de terminar de responder a todos saludos saludos de Colombia CPT Zublano 660 wow esa es una muy buena pregunta una de las de una de las diferencias que nosotros hemos detectado aquí en Lima sobre todo muchos de los chicos es que la 660 un poco cae frente a la humedad limeña ¿no? sobre todo porque acá se está trabajando mucha descarga y tintas al agua y qué pasa de que si tú te fijas acá justo en el vídeo lo que está haciendo Jorge es entelar la tinta o entintar y muchas muchos chicos trabajan de esa forma en cuando trabajan con descargas o tintas al agua y trabajan entelando la tinta con la tinta sobre la malla y dejando hacia un lado del cuadro esperando pues secar y volver a poner otra tela entonces por el tema de la humedad acá llegamos a 85 90 y a veces más de 90 95 las emulsiones sufren mucho ¿no? y es ahí donde muchas veces la emulsión suda un poco en este caso la CPTEX no tiene mucho problema frente a eso ¿no? pero hoy día por ejemplo si estuvimos haciendo unas pruebas unas impresiones y si la CPTEX sufrió un poco con con la con la base cubritiva ¿no? con la base cubriente mejor dicho que es la carrier que que estábamos hablando hace un rato ¿no? si sufrió se notó que sudó un poquito pero es por la humedad o sea la humedad hace que las emulsiones sufran mucho entonces se necesita pues trabajar el tema de la de del endurecido a la a la a la emulsión o en todo caso no no entrar en la práctica de entelar la tinta y dejar descansar mientras estás pasando los demás colores o a veces también otros chicos por tratar de avanzar tratan de de entelar la tinta o de imprimir húmedo sobre húmedo y eso hace también que las emulsiones sufran un poco pero también toma en cuenta de que eso también pasa justo lo estoy tomando en cuenta también pasa porque ojo la ulano 660 es una emulsión de doble curado ¿qué significa esto? es significa de que cuando tú generas la exposición de tu de tu emulsión lo ideal obviamente para una 660 es que tú la cures pues con 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 UV ¿no? o sea la expongas con UV y que luego del proceso de revelado y luego que se seque vuelvas a exponerla sobre la mesa UV o la expongas al sol para que la emulsión termine de curar ¿no? y de esa forma pueda tener mejores de reacción yo en lo personal no no me gusta a mí entelar o sea estar tendiendo la tinta y dejarlo ahí descansar yo lo que hago normalmente y eso se ve ahí en el video ¿no? es que Jorge ahí termina la vuelta y lo que hace es levantar la tinta y lavar el bastidor con esos procedimientos no he tenido mayor inconveniente y ahí es donde si yo trabajo bajo ese procedimiento no siento una gran diferencia entre CPTX y Ulano 660 ¿no? son muy buenas emulsiones las dos muy competitivas aquí esto parece ya a veces lo siento acá en Lima sobre todo con los chicos que conozco siento que es como una un tema Nikon Canon o un tema no sé Corel Illustrator o sea hay gente que le gusta más el tema de la CPTX otra más la 660 pero creo que a veces hay condiciones climatológicas dimensiones de temperatura de humedad que hacen de que la emulsión sufra más de lo que debería sufrir así que nada hay que adaptarse hay que trabajar de acuerdo a las condiciones que tenemos y si tienes la disponibilidad de poder esto o la facilidad o la bendición en algunos casos de tener ambas disponibles en tu localidad genial aprovecha porque ambas son muy buenas emulsiones no me quedaría con ninguna de las dos en realidad porque las dos son buenas así como son muy buenas como una Dirasol 32 o no sé hay muchas emulsiones que te pueden dar muchas satisfacciones es más fuera de Perú también están las Murakami y así sucesivamente hay muchas emulsiones que son incluso mejores que la CPTX porque la CPTX en realidad es una al igual que la Ulano 660 ya son emulsiones saldeazo entonces de repente ahí cabría también la posibilidad para poder seguir salvando ese tema pues trabajar ya con fotopolímeras pero bueno cada uno lo va manejando como mejor puede Leandro saludos para estampar tenemos varios videos chicos en cuanto al tema de las bolsas craft básicamente yo recomiendo tintas al agua así que nada igual pregunta acá Leandro también la misma pregunta David puedo matizar ligeramente las tintas process para llegar exacto es lo más ideal es lo ideal David Luis que vayas matizando yo recomiendo empezar con un 2% y ahí puedes subir o bajar dependiendo pero también toma en cuenta que los tonos los vas ecualizando de acuerdo a la cantidad de pases la angulación y la presión y la velocidad con que pases el rasero entonces es también te ayuda de repente en vez de pasar una sola vez pasar dos veces o en vez de pasar dos veces una sola vez o sea tienes que ir graduando los pases que vayas a ir dando ¿no? buenas noches tengo buenas buenas tengo una pregunta de trabajo en plastisol y mi acabado tiene que ser mate pero mi plancha no matea por completo bueno creo que Leoncio ya te la te respondí esa pregunta tienes que utilizar papel bond o papel transfer tienes que utilizar en vez del teflón o sea no en vez sino pones tu tu prenda o tu tela pones el papel bond o el papel transfer opaco planchas y si es papel transfer si es papel transfer lo puedes quitar en frío pero si es papel bond lo tienes que desglosar en tibio de preferencia ok haz la prueba y me cuentas Néstor buenas noches para cuando las clases avanzadas de serigrafía estamos tratando de programarlas pero la verdad es que dar clases todos los días y a doble turno a veces se hace un poquito complicado la verdad es que yo todos estos tiempos desde que hemos reanudado las clases después de la primera cuarentena sufro un poco por el tema de que se tiene que prácticamente gritar y eso agota mucho por el tema de las mascarillas entonces nada vamos a ver como nos vamos acomodando vamos vamos rearmando todo ese tema para poder atenderlos Julián Soti soy Julián 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 día de hoy que estamos en pleno bueno me creo que me quedé sin conexión por un momento se cayó la conexión pero creo que ya estoy conectado nuevamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si esto sigue si es que todavía están ahí vamos a ver quiero ver si sigue caminando la transmisión yo creo que sí sí creo que sí se cayó y todo el mundo se fue listo bien vamos a ver vamos a ver déjeme un segundo quiero ver en que estoy acá genial de acá ajá bien ya está bien si estoy aquí a ver en cual me quedé soy Omar cuando les decía que no estamos haciendo cursos completos esos cursos que dábamos antes de cinco días porque porque en esos cursos había varios esto varios temas que en donde trabajamos en un aula y por temas de protocolo por distanciamiento hemos evitado hacer eso también estaban las visitas a gamarra que también las hemos eliminado así que probablemente pronto volvamos a hacer los cursos completos una consulta hace tiempo conocí a personas que hacían las planchas transfer con buena resistencia para que sean buenas algún contacto porque tengo una que necesita revivir no te entiendo siempre conocí a las planchas transfer con buena resistencia no entiendo a qué te refieres quieres algún tipo de reparación me cuentas bien la malla después del revelado con la hidro se debe secar con la secadora aire frío tibio o caliente aire tibio aire tibio de preferencia después revelado con ah después del revelado esto de preferencia si hay sol ponlo al sol para que se para que termine de curar esa emulsión de preferencia si no caballero aire tibio para que pueda secar con el aire frío se va a demorar bien profe qué debo qué malla debe usar para fondear una malla es 43 53 61 estaría bien mario cómo estás mario cómo estás buenas noches listo la tucano la tucano es una es una es un secador portátil es un flash portátil contiene tres lámparas de esto de mil watts cada uno muy bueno muy bueno nosotros también lo tenemos ahí en taller Icarus es un flash de 10 de es un flash de fabricación brasileño saludos darwin saludos mateo a los tiempos que te vuelvo a seguir tengo mi pequeño taller a un stop pero voy a comenzar a estampar polos para niños genial mateo que tengas muchos éxitos me puedes recomendar un buen diseñador gráfico para mis diseños escríbenos escríbenos a la tienda multimarca y ahí te paso algunos datos de diseñadores de separadores de color es necesario tener un horno yo y susano consulta es necesario tener un horno para fijar mi estampado se puede fijar con estufa o transfer el transfer con el transfer si puedes trabajar no hay ningún problema depende de la tinta depende de la tinta pero estamos hablando entre 160 y 190 grados de temperatura durante 10 15 o hasta 20 segundos Marcelino Poma Palomino saludos saludos hola José Luis saludos saludos José Luis Pumahuacre es una pregunta este video le dejas como video en youtube para ponerlo de nuevo si lo voy a dejar ahí todos los vivos que hacemos Pablo si te fijas ahí esto muchas muchas personas siempre me comentan de que cuando están chambeando ponen los videos que ya están grabados de youtube o de facebook y se ponen ahí escuchar como como para ir retroalimentando información así que siempre los dejo tanto en facebook como en youtube lo que hice si también fue descargar los videos en vivo que hacía desde el 2014 creo o 2015 los descargué todos y los colgué nuevamente en youtube entonces están ahí en el canal saludos saludos barrientos guereda joy buenas noches mi diseño tiene dos colores pero se juntan en muchas partes de diseño sobre todo son números pequeños y por más que se imprimió en mica no cuadra pues tienes que fijarte hay que fijarse si en el diseño cuadra y si no probablemente la mica la impresora de mica que estás utilizando esté descuadrada porque eso tiene como unos este cilindros o dientecillos que van jalando y a veces me ha pasado en algunas este impresoras que no han cuadrado porque de repente no estaban jalando de forma homogénea otro de los detalles es también que cuando estás sin mantenimiento en esas máquinas y no están cuadrando de esa forma es porque también de repente estás poniendo el diseño para imprimir en la mica de forma horizontal y vertical entonces al imprimir así medio descuadrado finalmente no termina cuadrando porque uno sale más grande que el otro entonces tómalo en cuenta fíjate que es lo que está sucediendo ahí Dante Johnel Bonifaz hola profe me interesan solo las clases de dichar se puede por el momento no estamos haciendo cursos así de diferenciados pero lo vamos a hacer en algún momento dónde se puede adquirir productos como tintas dónde en qué en qué ciudad estás Bárbara en qué ciudad estás profe en cuanto al plastisol debe ser un poco dura o es mejor que esté blanda en cuanto al plastisol mientras más viscosidad tenga mejor cobertura va a tener o sea si la tinta está espesa mejor cobertura va a tener no pero si está adelgazada tiene menor viscosidad probablemente no tenga la misma cobertura menos pues que sea una una marca de tinta premium que te pueda brindar todas esas facilidades no cuando la el plastisol está muy denso está muy viscoso lo puedes soltar con un poco de diluyente no tomalo en cuenta buenas noches cuál es una buena marca de foil y un buen pegamento para el mismo no el foil lo mejor el foil son los crown los los americanos no y el pegamento pues yo siempre he utilizado el metatrown no lo venden en jaime chaves me gusta mucho ese pegamento es muy bueno y en qué tela se trabaja mejor en telas que no vayan a tener mucha elongación que no se estiren que no tenga licra en ese tipo de telas vas a poder trabajar muchísimo mejor para para papá bueno todavía hay muchas preguntas y ya es un poco tarde chicos así que nada escríbanme al al whatsapp de la página de la tienda voy a tratar de responder un par de preguntas más y nos estamos desconectando taller y carlos pregunta cómo puedo realizar precariamente un modelo un modelo a partir de un molde físico de plástico para plasmarlo en un polo cómo puedo realizar precariamente un modelo a partir de un molde físico de plástico tendría que ver el caso mi estimado Taka Mushishi barrientos no no te no 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 te puedo un poco entender exactamente a qué te refieres sobre la pregunta me pasó de leoncio me pasó lo mismo al inicio con hojabón y fue por la presión de la plancha no presionaba mucho la presión tiene que ser media no no tiene que ser muy fuerte ojo y luego lo principal del papel bond es que si se enfría se queda pegado en el plastisol por eso comentaba de que tiene que ser el desglose tiene que ser en frío perdón en tibio o sea dos tres segundos luego saca la plancha prueba no y vas a ir tomando tu tiempo súper buenos los trabajos los felicito gracias muchas gracias eh gracias por la respuesta si sigue saludos 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 a mí me dijeron a mí me dijeron que las luces así no sirven solo la ultravioleta bueno entonces nosotros durante casi 15 años hemos utilizado tubos fluorescentes de los antiguos y hacemos este tipo de trabajo sin mayores inconvenientes joy para el teñido tie-dye cuál es la mejor tinta bueno para teñidos tie-dye no se utilizan tintas se utilizan colorantes y en realidad existen muchas que son sobre todo las importadas que dan mejor intensidad de color ¿no? no tengo mucha información al respecto si sé que si sé de un par de proveedores acá por ejemplo en visa los venden colorantes para este tipo de trabajo así que por ahí puedes comenzar saludos maestro de Costa Rica saludos Franco profe ¿usted recomienda usar LED? sí por supuesto sí sí LED UV si encuentras 12 dólares 5 metros puede ser puede ser si es LED UV me pasas por favor la dirección el teléfono whatsapp ubicación y lo vemos pues escríbeme al whatsapp de la tienda multimarca y hay que ver si es realmente UV porque esa es la idea que sea UV si es UV se campeona no hay problema toma en cuenta que no solamente hay que comprar la tira sino el adaptador una serie de detalles ahí y hacer luego la instalación que también tiene un costo adicional si lo puedes hacer bacán por ahí se pueden hacer algunas cosillas buenas noches una pregunta ¿cuáles son los riesgos de intentar hacer cuatricomía e imprimir en canson? bueno imprimir en canson no te recomiendo trabajar para el trabajo de cuatricomía no te recomiendo imprimir en canson porque primeramente la grabación no va a ser lo ideal por lo que el canson es opaco y además el tóner no es 100% digamos intenso en cuanto al color por lo tanto no vas a tener una buena grabación y también el papel el papel canson tiende a redimensionarse cuando se imprime en la impresora láser por lo tanto probablemente no calce ¿no? entonces toma en cuenta ese detalle mi estimado David José Luis bueno eso ya lo hemos respondido y Taka por favor como te digo trata de explicar mejor tu consulta porque la veo que lo has repetido varias veces y la verdad es que no logro entender exactamente a qué te refieres bueno ¿cuánto es el tiempo de revelado? dice Renzo digamos una imagen un color pero es que eso no lo podemos determinar Renzo si es que no sabemos exactamente cómo está de qué cómo es tu mesa de luz así que tu mesa de luz es desflorescente si hay una separación entre 5 a 10 centímetros estamos hablando entre 3 a 4 minutos tome en cuenta ese detalle ¿qué diferencia entre un vinil textil y un 3D alto relieve? a ver Raquel el vinil textil es una un tipo de impresión textil totalmente diferente a lo que se obtiene con el 3D de alto relieve o si tú te refieres a 3D alto relieve en vinil pues obviamente es la diferencia es la tridimensionalidad ¿no? lo que se está aplicando el 3D en serigrafía es una tinta de alto relieve es una tinta que deja un gran volumen de tinta y por lo tanto genera pues ese aspecto tridimensional ¿no? el vinil textil básicamente es un adhesivo una lámina adhesiva que se adhiere mediante calor hacia la tela listo veo que no hay más preguntas así que nada espero que los haya ayudado en todo lo que en todas sus preguntas y saludos y bueno ahí tienen los los teléfonos para los cursos los teléfonos para los productos y nada yo creo que de repente por ahí uno de estos días vuelvo a aparecer en vivo o si no en todo caso ya nos estamos viendo el día lunes este este lunes a las 7 de la noche en donde vamos a estar transmitiendo 7 de la noche hora peruana vamos a estar transmitiendo junto con Benjamín de Bolivia del Centro de Producción Gráfica Omar Aldana de de México a la CRAN Estudio y Moacir Ferreira desde Brasil CIL TV Escola Genesis vamos a estar hablando acerca de los procesos de fotograbado espero que que les vaya muy bien así que nada saludos muchas gracias por como siempre acompañarnos esto ha sido una una bonita prueba de transmisión a través de esta nueva herramienta que estoy utilizando y me estoy tratando de familiarizar me parece cañón de que súper genial de que pueda yo ver sus preguntas así de grandes ahí en el en la pantalla es chévere de verdad me llama mucho la atención para trabajar sectorizado con barniz en que me haya recomendable trabajar sectorizado V estabas hablando de 120 150 listo cuídense cuídense mucho estamos en contacto muchas gracias muchas gracias muchas gracias cuídense saludos debe activar la opción para donaciones pero lo que voy a hacer es poner un enlace ahí con mi yape a ver si de repente caen algunas donaciones puede ser no no sería mala idea bueno cuídense mucho nos estamos viendo saludos 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 Gracias.